Levántate a caminar conmigo, levántate que hay tanto por vivir y cada vez que das un nuevo paso te sostendrá el alma de un país Hecho a volar el alma de Chile, porque amanece su felicidad En cada taza de este Supremo estamos un paso más cerca de llegar a la meta Hecha a volar el alma de Chile, Teletón Somos todos 28 y 29 de noviembre